Laboratorio de Análisis Clínico Linares te ofrece resultados confiables gracias a que contamos con personal capacitado y de amplia experiencia, equipos de última tecnología y control de calidad en cada proceso. Visítanos en Calle Juárez 406 entre Emiliano Zapata y 20 de noviembre. Abrimos de lunes a viernes y el domingo también. Teléfono 454-7837. Somos Laboratorio de Análisis Clínico Linares.